Carta de Mancuso tiene un propósito temerario. Centro Democrático. En la respuesta del partido político a Mancuso, señala que las acusaciones del ex jefe para militar es un plan contra Álvaro Uribe. Miembros del partido Centro Democrático respondieron contundentemente a la carta del ex jefe para militar Salvatore Mancuso, en donde se refiere a las acusaciones que el expresidente Álvaro Uribe ha hecho su contra. La misiva califica al delincuente como cínico. El delincuente Mancuso es un cínico. Se necesita haber asesinado a más de 5.000 personas y participar en más de 50.000 hechos criminales para ser interlocutor de un criminal como Mancuso. De inmediato añade, la extradición de Mancuso y otros 13 jefes paramilitares fue para evitar que siguieran asesinando desde la cárcel de Itagüí. Desafueros que fueron denunciados por medios de comunicación de la época. Recordemos que el ex comandante de las AOC señala que las acusaciones de Uribe reflejan una estrategia destinada a desinformar o influir en la opinión pública. En la carta señalan que Mancuso regresó para acusar al exmandatario Uribe. Ahora regresa al ex presidente auspiciado por quienes eran sus enemigos de la víspera y que se volvieron sus amigos en las cárceles de Estados Unidos, donde tuvieron la libertad para visitarlo gracias al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se lee. Además, resalta que las acusaciones han sido desmentidas. La carta del criminal de lesa humanidad, además de contener una sarta de mentiras, imprecisiones y apreciaciones subjetivas, vagas y llenas de cizaña. Tiene un propósito temerario y canalla. Acusar de manera infame y sin prueba alguna al ex presidente Álvaro Uribe. Acusaciones temerarias que han sido desmentidas una a una por el exmandatario. Finalmente, aseguran que la respuesta de Mancuso es un plan contra Uribe. Olvida a Mancuso que el criminal de lesa humanidad es el y no un presidente de la república que lo persiguió, combatió, desmovilizó, encárceló y extraditó por una sola razón, su prontuario criminal, su conducta mafiosa y su intención de no dejar de delinquir. Inicio el plan contra el ex presidente Uribe. La carta del criminal Mancuso es una notificación.